La sombra fantasmal de la quema de unidades de transporte resurgió la mañana de este lunes en la capital hondureña, cuando un autobús de la ruta urbana fue pasto de las llamas en un sector del centro de Comayagüela. Tras el brutal acontecimiento, los transportistas paralizaron sus unidades ante el temor de que los antisociales lleguen y cobren la vida de alguno de los conductores de la ruta de transportes Villanueva-Centro Mercado. Dantesco, malhechores, asesinaron a disparos a un guardia de seguridad dentro del aserradero San Francisco en Aldea San Isidro, el Rosario Comachagua. La víctima respondía el nombre de Alfonso Gutiérrez Alvarado, de 57 años de edad. Del luto el catolicismo. Mientras oficiaba una misa en la capital, falleció repentinamente este día el reconocido sacerdote padre Antonio Quetclas, quien por más de 32 años trabajó en favor de los más desprotegidos del país. Los 128 diputados propietarios y 128 suplentes tienen que presentar corporaciones municipales por lo menos en 150 municipios y 10 departamentos y tienen que presentar además la planilla presidencial en sus 20 diputados propietarios y suplentes al Parlamento Centroamericano. San Guijuela Chupasangres. Partidos políticos que no realizaron elecciones primarias presentan sus planillas a partir de hoy ante el Tribunal Supremo Electoral en las bodegas del Instituto de Formación Profesional Infop. En esta ocasión y según el cronograma de actividades, para este día le toca el turno a los partidos de Alianza Patriótica de Honduras. A las 9.30 de la mañana. Va Movimiento Solidario. Vamos a las 4.30 de la tarde. Unificación democrática a las 3.30 y la democracia cristiana ya los presentó. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestran documentos en regiones sanitarias del occidente del país. En seguimiento a denuncias en la Secretaría de Salud dando surgimiento a las líneas de investigación por supuestos actos de corrupción en esta dependencia estatal. Alonso Vázquez Carricho, ex policía e Isaías Cruz Moreno, recluido en el pozo, fueron presentados en la sala segunda del Tribunal de Sentencia, dando así inicio al juicio oral y público contra los supuestos asesinos del empresario y ex directivo del Club Real España, Mario Verdial y dos personas más. Hecho ocurrido el 5 de febrero del 2015 en el sector de El Calán, Villanueva, departamento de Cortés. Una persona del sexo masculino que no ha sido identificada fue brutalmente asesinado con un arma blanca. A los sicarios no les bastó y acribillaron al hoyo exiso. Hecho ocurrido en la aldea Sinaloa, Tocoa, Colón. A tres meses de un terrible incendio en un centro para menores en Guatemala, hoy tres funcionarios fueron capturados por la muerte de 41 jóvenes durante el incendio registrado el pasado 8 de marzo en un hogar bajo responsabilidad del Estado. El Ministerio Público informó sobre la detención de Brenda Chaman Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en Todas Sus Formas, del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, donde ocurrió el siniestro. Alrededor de 200 personas naturales y jurídicas están involucradas en el atrocinio de no menos de 300 millones de lempiras que fueron sustraídos a través de 10 empresas fantasmas. El informe de auditoría forense del Ministerio Público confirma que unos 25 personajes oscuros se apropiaron de más del 80% de tales fondos. Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción están rogando a los santos para que la Fiscalía actúe de oficio. Reto. Temor e incertidumbre. Posee la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional al correr la cortina de pudrición dentro de la Policía Nacional. El principal reto que tiene dicha instancia es identificar los futuros líderes policiales que darán sostenibilidad a la reforma institucional producida en los diferentes organismos de la entidad. Una persona del sexo masculino fue asesinado en la planta de reciclaje de plástico en Dixon Cove, esto en Roatán. Se desconoce el nombre de la víctima y mucho menos quién y por qué le han quitado la vida. Justicia para Berta. La voz popular que está ansiosa de justicia. Es por ello que en los juzgados capitalinos se ha elevado a juicio oral y público el proceso contra Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Heriberto Rápalo. Supuestos responsables en el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Resumen de noticias a la hora.